ah Ah, estamos en vivo. ¿Qué tal amigos de Sin Límites? La verdad estoy muy contento. He hecho entrevistas en todo tipo, pero aquí es todo terreno porque ya está la lluvia. Sí, así es, somos a prueba de todo terreno. Nosotros somos luchadores completamente en todos los aspectos, donde nos pongan, como sea, haga frío, haga calor, luchas acuáticas, como quieras. También lo mismo le dices a tu esposa ahí, como quieras, como gustes. ¿Qué te digo? No, 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 no. Ay sí, bueno, me agarraste en curva, mano. Ya te advertí un poquito, pero también estamos hablando un poquito sobre la lengua, esa lengua que se te caracteriza mucho. Siempre la traes larga, ahora sí que Sin Albor siempre está larga en todos lados. Pues mira, es un plus, ya hablando en plan serio, es un plus que le vino a dar al personaje un toque muy espectacular, ¿no? Para la afición, para mis proyectos, sobre todo Lucha Underground, fue uno de mis plus que les gustaba mucho a los productores y les gustaba hacer muchas grabaciones con la lengua, ¿no? Entonces, aparte que siempre la tengo bien larga, sí, la verdad es que es un toque que le pone ese sabor a mi personaje. Claro que sí. Y también hablando, pues ya, como te decía, no es una entrevista como tal de que siempre te llegan a hacer, pero también algo muy interesante es que ahorita yo estaba viendo como que el cariño que te dan los niños, pero este personaje fue como que, dices, este personaje es de niños, pero también no sé si para niñas. Sí, no, 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 es más para el público infantil, tú lo viste con los chavitos, cómo se me acercan, me gusta que me abracen, me gusta que me echen porra, siempre trato de, tengo ese imán con este personaje, entonces, y no nada más aquí, sino en muchos lugares de la República Mexicana, en Estados Unidos, en fin, el personaje es como un imán para el público infantil. Era lo que yo te iba a decir, porque es raro verte en México, siempre estás, o si no estás para televisión, estás en Estados Unidos siempre. Sí, ahorita como lo he dicho en otras entrevistas, son momentos de recuperación, la pandemia nos vino a afectar mucho económicamente, y ahorita estoy haciendo eso, recuperándome económicamente, aprovechando las oportunidades, a lo mejor no me están viendo mucho en televisión, pero sigo activo, sigo activo, ahorita hay que darle un descanso, creo que es un momento de mi carrera donde tengo que meditar, tengo que pensar bien en mi futuro y en mi trayectoria luchística. Yo creo que te quedan muchos años todavía de lucha libre, pero ¿cómo está el cuerpo? Si le pudieras decir a un porcentaje, ¿cuánto crees que esté tu cuerpo? Bueno, mi cuerpo está dañado un 70%, todavía tengo a lo mejor la capacidad para dar un buen espectáculo, pero el cuerpo, el paso del tiempo no te cobra las facturas, ¿no? Este brazo está biónico, lo tengo sostenido por un solo tendón, el supraespinoso, porque tuve luxación, me querían operar, me querían poner cinco anclas, bíceps luxado, en fin, y te puedo decir otras partes del cuerpo que la verdad sí, ya tengo tocadones, pero no cambia mi estilo, mi estilo es moderno, siempre trato de estar actualizado con el estilo de lucha libre que está en el momento, y eso me ayuda, pues, el estar viajando, el estar actualizándome con diferentes estilos, no nada más de América, sino en Europa, en Asia, en fin. Si volvieras a nacer, si volvieras a ser luchador, sabiendo las lesiones, ¿o le harías caso a tu papá? Ponte a estudiar. No, me pondré a estudiar. No, mira, he corrido con la fortuna que la lucha libre me ha dado mucho, porque es totalmente una profesión, ya en la actualidad, la lucha libre es una profesión, donde si sabes llevarlo como un buen negocio, le vas a ver muchos frutos. Yo después de 15 años me fue, me empezó a ir bien en la lucha libre, después de 15 años de trayectoria, me empezó a ir muy bien, las salidas al extranjero me abrieron las puertas a donde yo nunca imaginaba, y la verdad es que he tenido muy buenos frutos, te puedo decir que la lucha libre me ha dado bastante. Hay algo que la pandemia, no sé si fue para bien o para mal, pero había un reto interesante, que una pareja que perdiera, si lo recuerdas ahí cuando fue en la Ciudad de México, te ibas a enfrentar, si en ese caso hubieras perdido tú esa batalla, te ibas a enfrentar ante Aerostar, y hoy por hoy estaríamos hablando con un drago sin máscara, un drago con máscara, un drago que le ganó a su compañero, su compadre, porque creo que también se llevan muy bien. Sí, Aerostar y yo nos conocemos como la palma de la mano, honestamente somos una dupla bien acoplados, no nada más en México, sino internacionalmente hablando, y creo que ese reto estaba muy interesante. No sé, ya no se llevó a cabo, pero bueno, los dos estábamos, teníamos el conocimiento que si nos tocaba enfrentarnos mano a mano, pues teníamos que dar el todo por el todo, no sabíamos lo que iba a pasar, a lo mejor corrí con la fortuna de que no se hiciera esa lucha, por algo no pasaron las cosas, pero pues uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, la verdad estoy bien, me siento bien, estoy recuperado, y creo que, mira, estoy enfrentándome ahorita en este evento a grandes luchadores como es Electrochock, como es Charlie Manson, de verdad, de grandes ejemplos que yo he aprendido mucho en la lucha libre. ¿Eras niño cuando los veías en la televisión? Sí, la verdad es que sí, digo, son luchadores que yo iba, por ejemplo, Juan de la Barrera, un toreo cuatro caminos, y yo los veía, les aplaudía, y me gustaban sus estilos, se me hacen muy fuertes, muy rudos, pero pues bueno, ahora tengo la oportunidad de compartir el cuadrilátero con ellos, ¿por qué? Porque la experiencia que he tomado, no soy un luchador a lo mejor, he hecho a vapor, pero también no soy un luchador que ya haya aprendido todo en la lucha libre. Este deporte te da mucho, te quita mucho, es un deporte donde nunca acabas de aprender, y siempre aprendes una cosa nueva, no día a día, es un deporte que no tiene un tope. Así es, y ya nada más para terminar, en el dado caso que tú decidas, pues ya que diste todo lo que tenías que dar, ¿cómo te gustaría que la gente te recordara? Pues con eso, con una buena trayectoria luchística, hice mi propia historia, he hecho una buena trayectoria, no nada más a nivel nacional, sino internacional, como toda la gente lo sabe. He estado en empresas muy importantes en Europa, en Asia, en Australia, he estado en Canadá, Estados Unidos, Colombia, en fin, varios países, Chile, y creo que la gente ya me empieza a conocer, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Porque también hay que decirlo, no vas de vacaciones, vas a Colombia, pero no sé si conozcas realmente Colombia. Sí, conozco algunos lugares, porque sí nos damos el tiempo a lo mejor de salir, conocer, pero es parte de lo que te da la lucha libre, ¿no? La lucha libre te da muchas cosas para beneficio, para que aprendas, en fin, es un deporte de verdad espectacular, amo esta profesión, por algo estoy en esta profesión, desde los 5 años estoy vestido de luchador, no tengo familia en la lucha libre, pero yo solito hice mi propia historia. ¿Te gustaría en algún momento incursionar en dar entrenamientos de lucha libre, consejos, o en algún momento te ves como el papá de algún luchador? ¿A tus hijos les gusta o no? No me siento con la capacidad para ser un maestro de la lucha libre, para ser un maestro de la lucha libre, digo, hay que tener un don, y yo no me siento con esa capacidad, sí a lo mejor de seguir entrenando, practicándola, pero ya como hobby, y igual, ¿no?, como dices, impartir a lo mejor mis conocimientos que he aprendido en otros países, para beneficiar a los jóvenes, y bueno, tener una, tengo dos hijas, no tengo un hijo así como heredero, yo creo que hasta ahí acaba mi historia como drago, ¿no?, como nada más yo. Y tú feliz, ¿no?, porque de que no les gusta, tú, porque sabes el riesgo que tiene este deporte. Sí, la verdad es que sí, yo prefiero que mis hijas sean profesionistas, por eso, por eso estoy trabajando, por eso trabajo duro, por eso me desvelo, por eso viajo mucho, por eso a veces duermo en los aeropuertos, en los autobuses, en fin, me estoy chingando para que mis hijas sean alguien de bienes en la vida, ¿no?, y que aprendan, que sobresalgan, y que no dependan de nadie, y que crezcan solitas, ¿no?, que tengan una buena profesión. Excelente, pues Drago, pues gracias por regalarnos estos minutitos, y pues que Dios te bendiga, que sigas con tus éxitos. No, muchísimas gracias a tu página, y de verdad... Sin límites comunicación. Sin límites comunicación, yo soy Drago, el dios del inframundo, representando la lucha libre, no nada más aquí, sino en muchos lugares del planeta. Y vámonos, porque ya está lloviendo, ¿eh? Vámonos. Gracias, sin tío.